¡Que venga la música! Aquí iniciamos hoy La marca de los éxitos No queremos que ninguna niña se mequecen tan disparada ¡Premesí! Y todos, 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 todos ¡Todos a bailar! Dicen de cables y bocinas Sonido que humana Son chingón para los peligrosos En la cumbia Y en tu cabina Venga el pandillo de IVA Peligroso Javier Sniper Este Tony Boy Relámpago, Peligroso, Lagrimas Addy, Hugo Flores Aino Poquena Y a Cris Luna Loto Fantástico Kiss Sabino Pérez Todos, 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 todos Enero Verónica Muchas felicidades Ya llegaron mis cejados Y se vengan para Mis carnales forever O Peñol, Guinele, Cholo Greñas, Lanza La Banda es de México Hasta allá se va el saludo ¡Sueve! Aquí ni se más hoy Ya venimos La estación Miñano del Sabor Ya nos reportamos Chuy Díaz Chuy Díaz Yanén La famosa Tierra del Milagro Carlitos Boys Ese es Blaquito Junior Jerry Tony Con Hinton Torres Ese Gustavo Ramírez Nano Evelin Jerry Ese Jorge Chaparro Chícharo No les alinearon de corazón Ahí está la manta Perrona Júbanse una serie Estoy bien pinche Nano No les excepción Más sobresaliente Y se vengan para el Slippy Y famoso Slippy Ese Rojas Gasparín Matrix Duzo Tazmania Esmaide Chilo Junior Yoyo Yorda Y se vengan para Ese huertero Para Inquiena Elena Ahí está para José A ver el nitro Deseoso Matandá A mi chamaco El Galeano Y famosos Del Barrio Que, 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 que Que sabor Dicen carro Venimos A ver como chingados Vamos Tardones Forever Solito y Graña Danza Venga para el coffee Apaguen las luces Que ningún perro da De una estación Va a ser saliente Los infamosos Del Barrio Infa, infa, infamosos Y el Chilo Junior Acelito Esmaide Dios te va a tratar Esmaide Tazmania Duzlos de Renata Comandazo para mis chamacos Comandazo Chilo Junior Toda la gente de Santa Lina Santa Lina de la Peña Barrio 13 Trapa Guerrero Comandazo para ellos Comandazo Si Pancho Piña viviera Y existiera Contra el evento de la rumba Anduviera Comandazo Contra la bandera Ahí se van a Los Tremendos de la rumba Ya presentes hoy Noticia Tremendísima Mari Ortiz Esta noche Bienvenidos Vente a los Tremendos de la rumba Venga la cumbia ¿Saben? Sus padres de bronce Estos cardales forever Hijos de Caro Quintero Menos tranzas Mini Greña lanza Macho con el lobo Escena Nalgadas Con la bandera presente hoy Échale Tenemos un 9 También Contra el 80 Hay dos canales Los Tremendos de la rumba Se representan Ese colorado Liddy Lanza Greña Se escribe Dicioso Payaso Picholo Ajá Ya venimos Ya llegamos Alejandro Viles Ya nos presentamos Venga mi chabaco El esbo Onde quieran que se encuentre hoy Ese Cuernero Jordan Matrix Transparirme Nesas No hay dos tuchos De la tata Cuernero Nayeli Vaga Para mi chabaco El vaquito Infamoso Del barrio Del barrio